¡Bien! Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy les tengo un clásico de cada temporada y son mis 10 consejos o tips o recomendaciones para la temporada de rebajas. Siempre les voy cambiando un poquito cuando cambia la temporada porque obviamente es nueva moda y se me van ocurriendo algunos tips que probablemente les puedan funcionar para no quedar en bancarrota y para hacer sus compras mucho más efectivas y que les saquen mucho, mucho provecho. ¡Comenzamos! Bueno, mi primer consejo es dividir las compras en temporadas. Es decir, cuando lleguemos a las tiendas, no nos abalancemos solo por prendas muy calurosas porque ya empieza la temporada de transición, empieza el frío, empieza un poquito la lluvia, como que tendremos un mix de varios climas. Por lo cual se me hace mucho más fácil y creo que mi dinero es mucho mejor invertido si empiezo a comprar prendas de transición. Van a decir, ¿y dónde están estas prendas de manga larga? Bueno, son las que ofertaron a principio de temporada y las vuelven a sacar ahorita en rebajas. Entonces pueden hacer una parte de manga corta, otra parte de manga larga y otra parte de manga tres cuartos. Cuando salen las ofertas, salen todas las temporadas a la luz y van a poder escoger y no centrarse solo en el calor porque desgraciadamente no la van a poder utilizar ya tantos meses. Creo que en el segundo consejo viene bien comprarse un traje completo. Hoy con la entrada del blazer y de los conjuntos es tan importante tener un conjunto completo, es decir, un pantalón con su blazer. Aprovechemos, chicas, si es por trabajo, les viene perfecto. Y si no trabajan, es muy chic hoy en día traer lo que es el coordinado del blazer con el pantalón que lo vimos en todas las revistas y en todas las tiendas. Así que escójanse uno que les quede perfecto y que crean que puede ayudarles a la transición. Es decir, no centrarse en colores demasiado claros o demasiado primaverales. Por ahí van a encontrar algún traje que les sirva para ahorita y para la transición. Mi tercer consejo es de acuerdo al dinero que vamos a llevar. Por lo general, las ofertas nos llaman a zapatos y ropa. Eso es en lo que nosotros centramos nuestro dinero. Y técnicamente ahorita es cuando tenemos el dinero para hacer estas compras porque vamos a ahorrarnos un dinero. Es totalmente cierto. Aunque muchas veces no checamos si nos hace falta, por ejemplo, cremas o un perfume o cosas que no están en oferta porque no suelen entrar en este esquema. Pero sí sugiero que cierta parte o cierto dinero esté destinado no solo a ropa, sino probablemente a cuidado de cabello o cuidado de piel o simplemente a ropa interior. Cosas que por lo general no nos atraen tanto como las blusas, los pantalones y los zapatos o los accesorios. Creo que es bueno ahorita que tenemos el dinero dividirlo y dirigirlo aunque no esté ofertado porque de todas maneras vamos a tener que hacer el gasto. Si estás buscando una prenda en específico que por precio o no sé, como que la estuviste pastoreando y nunca la compraste por desidia, ahorita es cuando. Creo que es el momento donde tu dinero se puede invertir también en una pieza que vayas a utilizar mucho tiempo. Puede ser una chamarra o una chaqueta, puede ser un buen blazer, algo que siempre has querido tener en tu guarda ropa y que crees que le vas a poder sacar mucho uso de menos las siguientes dos o tres temporadas. Por ejemplo, un blazer es una temporada donde entró fuertísimo y sabemos que estas tendencias al menos se van a quedar de dos a tres temporadas. Entonces ahorita es cuando inviertes ese dinero porque vas a pagar mucho menos. Mi quinto tip es comprar también atuendos o ajuares completos de pieza a cabeza. Es decir, vamos por un traje o un coordinado o un vestido y encontrémosle ahorita que tenemos el dinero y que están en descuento los zapatos que le van, el bolso y los accesorios. Muchas veces compramos prendas aisladas porque nos emociona que están baratas, pero al llegar a casa no sabemos con qué utilizarlas o simplemente nos gustaron en la tienda y en casa ya no funcionan con lo que tenemos en el armario. El comprar un tema, es decir, centrarnos en a lo mejor un atuendo para oficina completo, simplifica la compra porque ya tiene un propósito, ya tiene una meta y es mucho más fácil cumplirlo y a la vez es mucho mejor porque seguramente sí lo vas a utilizar y todas las prendas las vas a poder rotar con lo que ya tienes en casa. Cuando salimos de compras se me hace también muy buena idea es dividir mi compra en tres. Yo la divido en moda, en básico y en formal. Es decir, si voy a comprar tres prendas, voy a dividirlas en esas tres categorías para llenar los tres aspectos de mi vida diaria. Mis básicos, que probablemente puede ser un denim, unos jeans, algo que utilizo todos los días y que siempre necesito tener en mi armario, algo formal para salir, para bodas, para eventos, alguna blusa elegante que me sirva para salir a una fiesta o a una cena. Y la tercera es algo de moda, es algo casual, es algo que puede estar muy de moda y que sé que va a pasar en algún momento, que no me va a importar haber invertido ese dinero, pero tengo la pieza que le va a dar el toque moderno a todo mi guardarropa. Así, cuando vamos de compras, vamos a abarcar todo el esquema. Y no solo nos vamos a inclinar a uno y después que pase la oferta, nos vamos a dar cuenta que necesitábamos también algo formal porque surgió un evento después de las rebajas. Como que hay que abarcar todo el espectro. Si les hablara de prendas o accesorios que hay que comprar en esta temporada, definitivamente siempre me inclino por una bolsa, no tiene que ser de marca, puede ser de la marca que a ustedes les guste, pero que les dé un punto de color. Puede ser un bolso rojo, bueno, obviamente si necesitaban un clásico negro, bueno, ahorita es el momento, pero siempre es bueno tener un bolso que nos sirva para dar un punto focal. Que si llevamos un atuendo súper sencillo con esta bolsa, le vamos a dar como una vuelta y lo vamos a hacer súper interesante y lo vamos a volver mucho más chic. Es decir, lo vamos a elevar. Ahorita que se están dando vueltas por las tiendas, chequen las lentejuelas y todo lo plateado. Es algo que va a seguir la temporada que entra y ahorita va a estar en oferta. No se limiten en pensar que no se va a utilizar, por supuesto, ya lo estamos viendo ahorita y probablemente algunas de esas prendas de lentejuelas, como siempre les dejo en mis Insta Stories, van a entrar otra vez de moda. Entonces aprovechen, si les gusta algo formal o de fiesta en colores plateados con lentejuelas, los van a seguir utilizando y van a ser una prenda muy festiva y muy casual de la temporada que entra. Chicas, si se van a inclinar por un blazer, yo les aconsejo que traten que no sea tan claro. Si van a escoger una fantasía, una fantasía es un estampado, traten que la fantasía tampoco sea tan clara. Hoy en día en las tiendas estamos viendo muchas fantasías claras versus oscuras. Entonces, procuren escoger una oscura si quieren llevar algún estampado o si quieren comenzar con un básico, inclínense por colores que no tienen temporada como el rojo, como el negro, como el beige, que siempre los podemos mover a primavera o los podemos mover a invierno súper fácil. Chicas, y mi último consejo es no compren todo en la primer venta. Las prendas siguen bajando de precio y van a ver que algunas van a llegar hasta el final. Claro, si hay algo que les encanta, bueno, aprovechen las primeras rebajas, pero definitivamente échenle un ojito a las prendas que están al final de la rebaja porque muchas veces, como ya les he comentado anteriormente, esas prendas son las que son de transición o que en esta temporada se ven raras, pero vienen en la siguiente temporada. Son prendas de enlace o transición entre la primavera-verano y el otoño-invierno. Probablemente se ven como raritas, pero si aprovechan, probablemente les van a funcionar muy bien para la siguiente temporada y las van a comprar a mitad de precio o menos. Chicas, espero que estas 10 recomendaciones para estas rebajas les sirvan, les funcionen, les ayuden a optimizar su dinero, que no rompan el cochinito de casa y que simplemente disfruten salir de compras y que no se vuelva un agobio. Lo que puedan comprar está bien. Si son muchas prendas, qué padre, y si es solo una, está perfecto. La idea es disfrutar y seguramente nos vemos en nuestro próximo video. Por favor, si no se han suscrito, aquí se pueden suscribir. Ya casi llegamos a los 100 mil y la verdad no me la creo. Siempre, siempre se los agradezco. Les doy mil millones de gracias por pasar siempre por mi canal, por tanto cariño que me dejan siempre en sus comentarios aquí y también en Instagram. Para las que no me sigan en Instagram, se los voy a dejar por aquí o por acá. Me encantaría verlas por allá. Ya saben que subo siempre historias de moda todas las mañanas y espero verlas en mi próximo video y les mando un abrazo de todo corazón. Chao, chao.